Y yo tenía el presentimiento de Jesús, cualquier día me olvidaba, pero no le hice caso al corazón, era el ciego mi paso, solo hacía realidad en tus deseos, sin pensar en mis cuentas. Y ahora voy a levantarme de mi ruina, buscaré quien me quiera, te confieso que esto es duro para mí, para mí, porque te adoro, pito. Ay amor, voy a sacar la fuerza de mi ser, para ver si te olvido con dolor, aprendí de la vida, que el amor no se te derrota. Ay amor, voy a sacar la fuerza de mi ser, para ver si te olvido con dolor, aprendí de la vida, que el amor no se te derrota, con razón, sin querer y con poder.